¿Qué pasa familia? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy os voy a traer Force Pokken. No es un juego indie, pero bueno, ha salido la demo y quería traeroslo un poco por curiosidad. El juego está fatalmente optimizado. Lo podéis ver en Steam. La gente se está quejando de optimización. Comencé la demo. He tenido que poner los gráficos al mínimo y DLCs en rendimiento para ver si conseguimos que tire un poco porque de verdad que está muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. El juego es de aventura, ¿vale? Va de Frey. Ahora cuando comencemos nueva partida va a poner un poco en contexto la historia y vamos a ver qué tal tira, pero ya os digo, el juego en principio no va bien. El mando no va bien. Cuando tú abres el juego te carga una configuración del mando que recoge directamente de Steam, pero no tira bien. Entonces, bueno, vamos a ver qué sensacionado os da vosotros el juego. Y nada, gente, comenzamos. Luego el tutorial no está claro. Muy bien cómo cambiar las magias. No sé, a mí de momento lo veo muy verde el juego. Creo que necesita muchos parches. Acaba de salir. Entonces, bueno, de momento vamos a esperar. Vamos a esperar a que lo parchen bien porque, bueno. Mire, Frey Hollens, soñadora incorregible, amante de los gatos, neoyorquina. En una trágica noche su vida da un giro drástico. Misteriosamente se ve transportada a la bella y pilocrosa tierra de Athia. Un brazalete mágico que parece tener vida propia envuelve el brazo de Frey sin explicación aparente. Entonces descubre que puede lanzar poderosos hechizos y usar la magia para atravesar velozmente el interminable paisaje. Los últimos supervivientes del pueblo de Athia pronto comienzan a ver a Frey su única esperanza para enfrentarse a las tantas, unas matrarchias antaño benévolas que ahora gobiernan como hechiceras malvadas y retorcidas. Rehacia ayudar pero desesperada por encontrar una forma de volver a casa. Frey se embarca en una aventura a través de esta tierra peligrosa y extraña. Ya os digo gente vamos a ver que tal porque he tenido que iniciar otra vez la grabación porque y poner todo al mínimo porque era algo terrorífico gente. Incluso en la propia pantalla de títulos cuando cargas el juego de inicio el juego iba mal. Ya os digo ahora mismo está DLSS en rendimiento se nota que no va tan bien gráficamente pero es que lo que le pasa a este juego es que va a 60 fps y de pronto pega una bajada de 20 o 30 fps que pega un tirón que pese a que yo tengo pese a que yo tengo digamos una pantalla con freezing y tal es imposible. O sea no está bien optimizado. Va mejor ahora, de todas maneras el juego. Pulsa RT para lanzar un hechizo de ataque o mantén presionado para acumular poder antes de lanzarlo. Elige entre varios hechizos de ataque con RB para abrir el menú de cambio de hechizos. Va acumulando ahí como piedra. En DLSS que lo estoy poniendo ahora en alto rendimiento es horrible el juego. O sea es horrible. Las texturas no hacen cosas raras y todo. Vamos a probar para que os hagáis a la idea rendimiento ultra. Voy a poner rendimiento. Vamos a ver qué tal. En rendimiento hace cosas raras pero ya no se ve tan mal el juego la verdad. Por lo menos ahora se puede jugar a 60 fps. Magia de apoyo. La magia de apoyo proporciona diversos efectos beneficiosos. Aprovecharlos para obtener ventajas tácticas como ralentizar o incluso detener a los enemigos que sumaban rápido. Así podrás alcanzarlos. Pulsa LT para lanzar un hechizo de apoyo. ILB para abrir el menú. Vale ahora si va. Enreda a los enemigos a ver. Vale ahora el tutorial va mejor. Es que familia es que el mando antes ni iba. Era algo exagerado. Era algo exagerado. Lo mal que iba. Ahora las flores estas deberían mandar lanzar como... Vale este ya ha fallecido. El juego si lo bajas bastante va bien. A ver esto que es. Me ha dado como unos puntos de experiencia. Cambiar entre conjuntos de hechizos. Para usar otro tipo de magia cambia al conjunto de hechizo correspondiente. Pulsa LBRB para cambiar de hechizos. Vale eso ya lo hemos visto. Podemos probar por ejemplo... A ver zarcillo. Esto mola. Y en esto vamos a probar mira esto es como una especie de metralleta ¿no? Mira, mira, mira. Ahí ha dado un tironcillo el juego. Vamos a probar antídoto floral ahora. Madre mía, vaya paquete. Soy malo ¿eh? A ver, otro ataque. Como no está bien optimizado el juego porque no está bien optimizado. Vale, así me protejo con esta magia. Como no está bien optimizado el mando llega a dar tirones. O sea, es algo exagerado gente. Yo este juego ahora mismo no lo podría recomendar a nadie. Aquí hay cosas para recoger. Violeta de mar. Y ahí había otra cosa. Pero ahora no la encuentro. Está tan mal optimizado que a veces el juego da como... como tirones. No, no el juego en sí. Venga, la aventura de Frey. Voy a refugio central del jardín del agua. Veis, por ejemplo, yo estoy jugando con el mando y me sale el consultar objetivos con el... con el... el back. Eso no está muy bien, pero bueno. El menú de navegación. El menú de navegación. Refugio. Enemigos del puente. Sumergirme y tal. Mejorar mis poderes. Y la nueva capa. Tenemos mapa. Magia. El juego posiblemente cuando lo parchen. Yo creo que va a estar guapo. La verdad. No os voy a mentir. Porque se ve que es... es rico en plan... parece un universo que es bastante rico, ¿sabes? Entonces, eso. Habrá que esperar. Esto como Cyberpunk. Salió por 70 euros. Fue un desastre. Lo parchearon. Lo pusieron a... a menos de 20 euros. Y ahora es una gozada. Así de sencillo, familia. Este parece un lugar para tomarse un descanso, ¿no crees? Vaya, mira a quien empieza a comprender dónde pueden y no pueden dormir los humanos. Es una habilidad con poco mercado, pero... supongo, pero gracias. ¿Quién me está hablando? ¿Quién es? La... la pulsera que lleva ella que tiene poderes. ¿Qué me apetece hoy? ¿Esto qué es? Hechicería. Son libros de... como de hechicería. Para aprender... Uy... No sé lo que he hecho. Mantener a aprender. He aprendido escudo. ¿Esto qué lleva? Una especie de... de... orden, ¿no? Un... un orden y... y activo los hechizos que quiero. Tengo antídoto floral, ritmo y enredadera. Vale. Vale. Curioso. O sea, eh... tienes que venir aquí para elegir los hechizos que quieres. O a lo mejor desde el menú se puede. Escritos de Asia. Hace mucho tiempo, las tantas erigieron unas agujas de piedra por toda Asia. Era tal el poder de las tantas que, en cuanto decidieron construirlas, las agujas aparecieron por todo el lugar. Una de las tantas dijo que los ojos repletos... con los ojos repletos de esperanza, algún día estas agujas... estos monumentos salvarán nuestra amada Asia. Y aquí hay algo, ¿no? Hay como unos ítems. Podemos apagar esto. Violeta de mar. No sabemos para qué es. Repita. Y esto es para... para dormir, ¿no? A ver. ¿Se hará de... de noche? Vamos a comprobarlo. Si hay... cambio de... de iluminación. Imagino que sí, vamos. Eso ya... Hoy en día en los juegos de mundo abierto es un... un súper básico, ¿no? A ver la ventana. Pues no. Eh... A llorar al muro de la llorería. Pero bueno, imagino que sí. Esto es algo que... Vale. ¿Qué pasa que ya no se puede ni bostezar? La sensación de velocidad cuando estás haciendo parkour mola un montonazo, ¿eh? ¿Esto qué es? Jardín del agua. Escanear tu entorno, a ver. Vale. Un Assassin's Creed en toda regla. Y ahora tengo que eliminar a los enemigos que hay en este puente. Pues nada, vamos a... eliminarles. Lo de que de pronto haya un cambio drástico y baje a 30 FPS aunque tengas el juego... Gente, que tengo una... Ay, mi madre. Es que el juego va mal. Es que a veces como... Como pega FPS... Bajadas... Eh... El juego se va directamente. Evasión con parkour mágico. Sí, sí, sí. Tú me puedes explicar lo que quieras. Lo que tengo es que volver arriba. ¿Puedes por aquí? Que voy a volver. Esta vez lo he hecho bien, pero ¿qué vas a hacer bien? Vale, por ahí arriba parece que podemos volver, ¿no? Pues esto es lo que pasa, gente. Que a veces pega tales bajones de FPS... Familia... Que el mando... Se... Se da tonta. Tengo un mando de... Microsoft. O sea, es un mando bueno. De 60 euros. Uno de los mejores mandos que he tenido jamás. Que nunca me ha fallado ningún juego. El Bluetooth. Ni nada. Eh... Esto es puramente optimización del juego. O sea, no... No hay otra. ¿Esto qué son? Enemigos. Me dan igual los enemigos. Yo lo que quiero es hacer la misión del puente. Tú dalo todo. Es un desastreo de juego. La verdad es que no... No dan ganas de jugarlo. Os lo digo sinceramente. Estoy aguantando por... Porque lo veáis un poco. Pero yo es el típico juego que en 5 minutos lo veo. Me da estos tirones. En este ratito ya diría... Bueno, pues... Se acabó. Aquí se queda. Venga, a ver si al puente. A ver si llegamos. Luego esto mola un montón. La sensación de velocidad al correr por el universo. El parkour y tal. O la vegetación que hay y tal. Eso mola un huevo. O sea, no se puede negar lo evidente. Me fastidia un poco los enemigos. Que no sé si están un poco al tuntum. En plan... Random. Pero bueno. Un poco al final como todos estos juegos, ¿no? Que te ponen ahí... Ahora que estoy jugando al cyberpunk. Que lo han arreglado. Los enemigos del mapa por lo menos parecen que están ahí un poco... Parece que están un poco atacando a un rehén o algo así en el mapa, ¿no? Como que le doy mucha importancia a que realmente aparezcan bien los enemigos. Mira, 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 mira. Es que de pronto se va al mando, ¿eh? Fortaleza. Elimina al enemigo. Vale, esto es una fortaleza. Pero... Pero tú te crees que yo estoy en disposición... Con los tirones que da el juego a eliminar a un enemigo ahora mismo. Puedo sentir la presencia hostil. Atenta. Escanear con cepo. A ver. Vale, esto es como un cofrecillo, ¿no? ¿Cómo lo abra la Y? Pepita. Bueno, chica, vamos a darnos de... De hostias. Madre mía. ¿Por qué no? ¡Ladme a mí solo! A ver... Este ya... Hay como arqueros también. A ver, gente. Si os gusta este tipo de juegos con un toque de aventura en mundo abierto. Con un mapa así abierto, así con... Con... Habilidades... Y ubicaciones. Que no sean souls, claro. Porque si no os diré al de Enrin. Pero escogéis un juego que se llama... Sombras de Mordor. Que lo han... Lo han puesto gratuito. Hace poco. Y ese juego... Está bien hecho. Los gráficos molan. Tenéis un sistema Nemesis que es maravilloso. Y si tenéis mucho hype por jugar a Force Pokken. Os esperáis a que baje. A 20 euritos. Y jugáis el de Sombras de Mordor. Que es un mundo... Del Señor de los Anillos muy curioso de ver. Si no habéis jugado. Es mi recomendación. A ver qué pasa ahora. Que se ha puesto la pantalla negra. La misión. El juego está rulando a 60 FPS. Hay un boss. Una tarta, ¿no? De estas. Una tarta, sí. Tutorial de combate. Utiliza tal para fijar a los enemigos. Vale. Vale. Voy a ponerme... Oye, pues le he hecho pupa, ¿eh? A ver si tengo un ataque como más potente. Proyectir explosivo. Hace un escudo que esta tía está haciendo algo. ¿Cómo que soy invencible? Que te van a dar... Que te van a dar para el pulpo, chiquilla. Ponte un... Ah, vale. Que el proyectil de este escudo está... Es inmune a la enredadera. Madre mía. Es que las magias de apoyo, por lo que veo, tienen que... Cargar. A ver si le puedo cambiar de ataque. Ráfaga. Vale. Madre mía. Hemos aumentado los poderes. Disculpa. Hace un poco después de la primera vez. Está hablando con el poder que seas. Sumergete en la fontana de Palisandro. Vamos a ver ese escenario. ¿Dónde está? Está ahí, ¿no? Madre mía. Espero no matarme, ¿eh? ¿Por qué sería? No sé. No sé. Fue como si fuera. No sé. No sé. No sé. Fue como si fuera. para recoger la vegetación a ver este juego cuando está optimizado jugarlo al máximo que debería de ser lo estoy jugando a 1080 o sea debería poder jugar a este juego al máximo por lo menos en 1080 a ver me voy a lanzar a dónde vas vaya viaje te da la fuente no esto qué es se ha aprendido un nuevo hechizo impulso te quepa más alto todavía dando varios saltos muy seguros apunta la pared y pulsa ve en el aire ok perfecto que digo familia con una rtx 2060 super que es como una 2070 no o sea a ver obviamente el raid racing si lo quieres jugar al máximo no lo puedes activar no puedes poner pero sí que es viable jugar con los gráficos al máximo y del ss activado o al menos a 1080p es mi sensación debería ser viable no me parece ninguna locura lo que no puede ser es que una rtx serie 3000 que ha salido hace muy poquito tenga problemas para mover el juego yo creo que hay un problema de optimización hay que trabajar en ello y ya está o sea a cyberpunk le pasó algo parecido no sé si lo recordaréis y yo juego con ciberpunk en ultra sin ray tracing ya sabéis que el ray tracing se come una cantidad abrumadora de recursos que el cual yo prefiero jugar a los juegos en en ultra sin ray tracing y bueno aquí está muchacha se está pegando un pedazo de paseo es runner me va a hacer hacerlo de los saltitos ahora no que aprendido no sé si el hechizo lo tengo ya activado o no y yo creo que no no estoy subiendo por donde hay que subir no estoy subiendo por donde hay que subir nos atacan madre mía pero que esto es un cocodrilo gigante un cocodrilo y un águila oye mola montón el juego mola yo creo que el juego mola lo que no mola es lo que os digo pero el juego yo creo cuando ya lo parche ni tal va a quedar muy bien gente vamos a dejar aquí el jueguete quería mostraros un pequeño gameplay para que se hicieseis a la idea de cómo estaba el juego de que iba y cómo se sentía ya sé mis recomendaciones y nada si os ha gustado el vídeo gente suscribiros al canal y bueno dejadme en vuestros comentarios saber qué os ha parecido este forspoken si lo habéis probado si a vosotros os va bien y así compartimos un poco la experiencia no y la sensación de jugabilidad gente muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo un abrazo chao chau chau